bienvenidas y bienvenidos al mausoleo de los horrores en este espacio del canal estaremos repasando las leyendas más conocidas y unas no tantas de cada estado de méxico y si logramos expandirnos aún más de todo latinoamérica esperando que puedan aportarnos en la sección de comentarios su opinión datos que tengan y que no hayamos mencionado correcciones a la historia y todo lo que gusten comentar relacionado a la misma esto para ir dándole forma entre todos a estas leyendas que siguen siendo tema a día de hoy y la cita que nos reúne aquí al día de hoy es una de las leyendas más conocidas no sólo de méxico sino de toda latinoamérica por todo tipo de caminos carreteras o pasos solitarios existe una mujer que vaga esparciendo tentaciones a esos hombres mujeriegos y adúlteros con su increíble e irresistible belleza pero todo esto sería simplemente un anzuelo para aquellas almas desafortunadas hoy veremos junto con ustedes la leyenda de esta entidad conocida como la cegua así que durante los siguientes minutos preparen la bebida de su preferencia déjenos acompañarlas y acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando pónganse cómodas y cómodos relájense vamos a desconectarnos del estrés y de la prisa exterior del mundo por un rato transportémonos a las épocas de donde proviene esta leyenda y acompáñenos al igual que en otras leyendas existen un sinfín de versiones en cuanto al origen y la naturaleza de este ser por lo que comenzaremos con tal vez una de las más sonadas a lo largo de la historia no se sabe con exactitud la fecha pero se estima que hace más de 200 años en un pueblito muy alejado de la civilización vivía una mujer con una hermosura impensable era la más linda de aquel poblado sus medidas rebasaban por encima la perfección sus facciones el contorno de su piel lo curvilíneo de su cuerpo eran completamente la definición de belleza a esta mujer por supuesto que le sobraban los pretendientes a los cuales ninguno era digno de estar a su lado ya que la joven tenía un orgullo por demás inflado y el carecer de los recursos económicos que a ella le gustaría tener se dice que era muy infeliz tratando también de una pésima forma a sus padres un día entre los miles de pretendientes que la joven tenía un joven español acaudalado y buen muso la invitó a un baile la madre de esta joven al enterarse de aquello se opuso firmemente pues aquel muchacho era muy conocido como alguien conquistador y por tratar de muy mala manera a las jovencitas ante la oposición de su madre la joven no podía contener la ira que corría dentro de ella la insultó agredió verbalmente en todo sentido a su hogar y su situación económica y mientras la madre lloraba por la increíble actitud de su hija la joven lejos de compadecerse por aquello levantó su mano para bofetearla y antes de tocar el rostro de su madre proveniente de la nada una mano completamente negra casi hasta los huesos y con unas uñas largas y deformes sostuvo fuertemente la mano de aquella joven y al igual que el origen de aquella mano de la nada provino una voz áspera y fuerte que dijo te maldigo mala mujer por ofender y pretender agredir a quien te dio la vida desde hoy y para el resto de los siglos los hombres se acercarán hacia ti sin control pero por tu espantoso rostro saldrán corriendo desde entonces aquella mujer o ser se aparece a los desafortunados conductores o jinetes que transitan por aquellos oscuros o solitarios rumbos les pide con la voz y apariencia más hermosa que han visto alguna vez si le pueden hacer el favor de llevarla al pueblo más cercano y supuestamente no hay hombre que se resista a su imagen por lo que la suben a su caballo o a su coche dependiendo de la época en que se cuente para luego de un tiempo caer en el horror de darse cuenta que aquella mujer en realidad tiene el rostro de un caballo esta pudiera ser una de las versiones que afirman ser el origen de esta leyenda pero a diferencia de muchas versiones se dice que quienes la han visto al ver su cara es simplemente un cráneo de caballo en vez de un rostro de mujer otros sin embargo dicen que vieron un cráneo pero éste tenía aún piel en completo estado de putrefacción son solo algunos de los muchos nombres por los que se le conoce a esta entidad siendo cada uno de ellos provenientes de distintas partes de latinoamérica y siendo así un origen distinto para cada uno un ejemplo de ello es el nombre de la ciguanaba esta mujer era la esposa de tlaloc dios mexica de la lluvia y relámpagos con quien tuvo un hijo al cual ella lo trataba de la peor manera llegando incluso a abandonar y todo por escaparse con su amante tlaloc por supuesto no tardó en darse cuenta y consecuencia de ello la maldijo con el nombre de ciguanaba su significado mujer horrible dándole así el aspecto que se cuenta la leyenda y condenándola a vagar por el resto de la eternidad durante las noches sintiendo el rechazo de los hombres y por supuesto el origen de la versión más famosa en la cual se dice que ella solamente busca a los hombres mujeriegos o con malas intenciones esta versión podría remontarnos a tiempos antiguos donde la ciguacuatl era una deidad de los aztecas la cual su función era simplemente ser recolectora de almas pero a diferencia de las semidiosas valquirias que ayudaban a llevar el alma de los guerreros ella buscaba el alma de aquellos dominados o regidos por los libidinosos de su ser así como los adúlteros y mujeriegos se dice que esta entidad protegía a las mujeres de sufrir alguna infidelidad por parte de sus esposos o de personas que quisieran agredirlas en cualquier aspecto por lo que de ahí podría ser el origen de todas aquellas historias en las que contadas por experiencias de hombres quienes saltaban de mujer en mujer sin importarles lo mínimo o corrían de infidelidad en infidelidad buscando saciar sus instintos más bajos a cualquier costo ya sea de vuelta hacia su hogar o en cualquier viaje que emprendan estas personas por el camino hay una mujer que es indescriptiblemente hermosa sería casi imposible encontrar algún defecto en ella les pide llevarla hacia la civilización más cercana de ese punto como les mencioné ya sea en caballo, carreta, coche o en cualquier medio de transporte estos hombres lejos de dudarlo la suben a su vehículo contemplando obtener una conquista más pero lejos de su realidad no tardan en percibir un olor fétido cerca de ellos sentir una respiración fuerte como la de un animal grande para luego darse cuenta de aquella pesadilla que no está ni cerca de ser simplemente un mal sueño sino un acontecimiento real producto de sus pecados la mujer pasajera dejando más que lejos su belleza revela su verdadera forma una cara de caballo comúnmente descrita como putrefacta con los pechos caídos hasta las rodillas delgada en unas proporciones esqueléticas se aproxima lentamente hacia sus víctimas y es aquí donde parten distintas experiencias pues las personas quienes han contado estas innumerables historias a lo largo de los años aseguran que pudieron escapar de este ser pero se dice que ha habido muchos casos en pueblos alejados o carreteras solitarias donde hombres mujeriegos infieles o delincuentes han sido encontrados sin vida al lado de la carretera y todos tienen en común aparte de las descripciones antes mencionadas una expresión pura de terror en sus rostros y suponen son las personas que no pudieron escapar de ella se dice que esta mujer se les aparece por igual a los hombres trayendo así el destino antes mencionado a las personas llenas de pecado o malintencionadas pero aseguran que a los hombres nobles de buen corazón y libres de pecado solo los acompaña durante esos solitarios trayectos para cuidarlos de cualquier peligro en todos lados existen muchísimos testimonios de personas quienes han corrido con la mala fortuna de habersela encontrado en el camino cuéntenos en su país cómo se le conoce a esta mujer qué otras versiones conoces sobre esta leyenda o cuál otro nombre has escuchado sobre esta entidad recuerden que la última palabra son bonitos que nos dejan y como ven trato de contestarles a todos lo más rápido posible ya que me mantengo al pendiente de todo lo que nos escriben y la verdad no hay razón para no hacerlo ya que como les he mencionado antes el tipo de palabras que nos dedican son el combustible principal de todo esto gracias de verdad por hacer posible el crecimiento de este canal que es por y para ustedes no olviden suscribirse si no lo han hecho activar las notificaciones para que no se pierdan de ningún video compártanlo denle like si es de su agrado y recuerden que si tienen alguna historia nos la pueden enviar a través de la página de facebook o de la dirección del correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción del video sin más por agregar les mando un muy fuerte abrazo a todas y a todos nos vemos en el siguiente video buenas noches